Misión, bajar la escalera. No voy a contar los escaleras porque son como 1.500. Gente, estuve cansada. Bajar es fácil. Más o menos. o nuevo acabamos. ¿Qué pasa? Quiero que tengo crecieras. ¡Gracias! Ayer hice esto de su vida y realmente quedé muerta No, antes de ayer, no, ayer, antes de ayer Lo que se hace con esta escalerita es evitar toda la calle, todas las vueltas Que ayer, o anteayer, hice de bajada para ir a la playita Abajo Se ve el mar hermoso Me acuerdo que cuando llegué acá, a este punto ya estaba muerta Te mareas un poco Te mareas un poco Seguimos Van cuatro minutos de escalera A la baja A la baja Aquí viene el bello francesco